¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo está toda la raza? ¿Cómo bien? ¿Todo bien o no? Eh... Bueno, vamos a ver cómo está todo ese pedo del nuevo evento. Eh... Según yo, es este que es Dulce de Travesura, que salió hace poquito ya. No estaba tan seguro en sí cómo... cómo se hacía, pero más o menos he estado jugando y viendo a ver qué pedo. Eh... Si digo alguna cosa errónea, igual me pueden corregirme, más que nada porque... Al chile, pues yo tampoco... Más o menos no sé cómo está esta onda, pero bueno. Está este que es Dulce de Travesura, ¿no? Tienes que conseguir estos caramelos, que es para que te den ciertas recompensas, como estos que ya has recibido. Que en la net están 2, 3, están chidos. Pero... Eh... Lo único interesante, pues ya saben como todo, es lo último. Que es el nuevo personaje este, que es el Scarlet Rhodes. Que tiene un nombre, un apellido muy... muy conocido. Entonces, vamos a ver qué onda. Ok. Si se fijan aquí, dice puntos de traslado y ve a la siguiente casa. Aquí vienen dos rayitos, ¿no? El que está arriba son los puntos que ustedes hacen. Estos los hacen jugando, ya sea cualquier modo, lo hacen. Ahorita nos va a aparecer una imagen, cómo se... después de una partida los puntos salen aquí arriba. Entonces, ahí está chido, ¿no? Y aquí arriba tenemos estos compañeros, ¿no? Son... y así, ¿no? Entonces, digamos que estas son las casas, por eso dice ve a la siguiente casa. Estoy aquí y este vato no tiene tareas asignadas. Nosotros tenemos nuestra propia casa, ¿no? Que es este. Entonces, aquí a mí se me generó... Yo elegí este y a mí se me generó esto. Eh... San Plata, ¿no? Quiere desafiarte una travesura, ¿ok? Bien, entonces, esto según yo es el objetivo que nosotros pusimos. Creo que se generó solo, la verdad, no sé, porque yo llegué hoy en la mañana. Y sí, entonces, si yo pongo reclamar, aquí dice no puedes reclamar las recompensas hasta que tu amigo haya completado la travesura. O sea, que hasta que este compa lo haga, lo vamos a poder reclamar estos 300 caramelos. O este... puedes poner el dulce, que aquí te dice los amigos que pidan dulces en tu casa recibirán una cantidad de caramelos al azar. También dejarán algunos para ti. Entonces, eh... A mí me gusta más la travesura en Chile. Y si es travesura, pues van a recibir como desafíos, digámoslo de esa manera. Por ejemplo, aquí no tengo nada. Si vamos a la siguiente casa, sala de gaviota, que es la última que está aquí. Me imagino que se van a generar más. De aquí ya vieron que ya se me bajó, ya tengo 62, gastamos 50. Entonces vamos a tocar la puerta y ya dice no hay dulces de tocar a travesura. Esta es tu tarea. Quedan entre los 5 mejores en Battle Royale. Y pues aquí, quedan entre los 5 mejores en Battle Royale. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo así rápido. Confirmar, llenar pelotón. Vamos a hacerlo solo y nos lo vamos a aventar a ver qué. Si quedamos entre los 5 mejores, pues ya. Recibimos eso. Y normal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápido. Vámonos. Blackout. Está chido, ¿eh? Blackout. Si no recuerdo, fue del... El primer Blackout fue de... Black Ops 4. Porque ahí lo tengo. Solamente era multijugador. Vamos a ver dónde caemos. No me sé bien este mapa, pero... Vamos a Galería de Tiro, ¿no? Necesito... ¿Cómo se llama? Necesito saberme ya del mapa, porque no lo he jugado tanto. Si acaso unas 2 o 3 veces lo he jugado. Vámonos. Está chido el pinche cadáver. Vámonos. A ver, Galería de Tiro. Es la que agarras aquí. La mayoría van a ser bots, porque como no he jugado tanto y soy rango bajo, entonces la mayoría van a ser bots. Pero no sirve para completar eso. Esta es FireRange. Vámonos. Aquí viene, aquí viene. ¡Uh! Ok. Pero aquí hay uno. Aquí está. Y acá. Este homie derribó a este. O en 4. No, 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 no. Hijo de puta. ¿Qué pedo con esos dos? What the fuck? Venían corriendo juntos. Hola, bestia. Me eché la gaso. Callo, me callo, me callo. Ven, compad, me caso. Qué malo soy, a la verga. Qué pedo. Este es muy real. No. Raposa, no. Creo que sea real. Hola, culo. ¿Dónde vas, culo? ¿Cómo? Pues, ¿cuánto le tienes que dar? Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y había otro, ¿no? Creo que había visto yo otro. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Un chillbot se revelando, la verga. Por ahí ya te venía. Ay, mira, ya viene. Muerto. Listo. Deberíamos con 13. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, a ver. Listo. Ok. Si ven, aquí te da medido 92 rayitos. Digámoslo así. Que entre los 5 mejores se me va a enrollar. Listo. Bueno, esto es lo que nos interesa, ¿no? 600 caramelos. Ok. Entonces. Listo. 600 caramelos. Y ya una vez estando aquí, canjear. 600. Nos dan el siguiente. Ya lo recibimos. Perfecto. Y ahora aquí. Ok, ok. Ok. Ahora. Ya que estamos aquí, ¿qué pedo? Volvemos otra vez. Ok. Volvemos una y otra vez. Mira. Tu amigo te abrió la puerta para darte el dulce. Recibirás esta cantidad. Tanto. Y me imagino que para él le van a dar una cierta cantidad también. Entonces ya tenemos otra. Perfecto. Como aquí ya no tenemos, pero bueno. Entonces, más o menos sí se entendió, ¿no? O sea, hay que... Entonces jugar, venir, hacer los retos. Si no hay retos, te dan dulces. Te dan menos, obviamente. Pero te dan. Y obviamente varía. Pero, pues nada. Creo que eso ha sido todo. Creo que sí lo expliqué más o menos. Espero y sí. Quedan 12 días. En 12 días sí lo puedes sumar. Mira. Si en 12 días ya recibí... En 12 días. En un día recibí 4000. Yo creo que al rato... Creo que sí la armo. Hoy termino esta. Y se va a venir todo, ¿no? Vamos a terminar el pase. Todo junto. Todo está chido. Este compuatón no viene reclamado nada. Próximas visitas. No sé qué onda aquí. Pero bueno. Ok. Entonces, pues nada. Eso ha sido todo. Vamos a seguir dándole para... Espararle candela a ver qué onda. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.